Desde la década del 30 que los teléfonos automóviles existían. Se trataban de una especie de celular pero que estaban conectados a tu auto por su enorme peso y tamaño. En los años 60, mientras la empresa telefónica AT&T presionaba para que cada auto tenga esta tecnología, un ingeniero llamado Martin Cooper quería diseñar un teléfono totalmente móvil y personal. Al mismo tiempo, AT&T contrató a Joel Engel, un famoso ingeniero que había diseñado parte del sistema para las misiones espaciales del Apolo. En la década de los 70, ambos estaban totalmente concentrados en la creación del primer celular. Se lo escuchó decir a Engel que un simple hombre como Cooper nunca podría con un genio como él. Después de 90 días, Motorola, con quienes trabajaba Cooper, tenía un prototipo que creían que iba a funcionar. Prepararon una conferencia de prensa en su apuro por ser los primeros en anunciarlo, pero había un problema. Todavía no lo habían probado. Entonces Martin, parado enfrente del Hilton y rodeado por periodistas, decidió llamar a Engel. Cuando Engel atendió, él dijo, soy Martin, estoy en el Hilton hablándote desde un celular. Te llamaba para saber si suena bien desde tu casa. Hay veces que no importa si tenés talento o muchos estudios, solo hay que ser un hijo de puta con mucha suerte. Hoy vamos a ver un par de ejemplos de invento, los cuales cambiaron la forma en que vivimos y todos fueron descubiertos por casualidad o por un fucking error. Número 5. El microondas, también conocido como el horno de los pajeros, fue un accidente que surgió, como casi todas las cosas, de un programa armamentista. Percy Spencer era un ingeniero autodidacta que trabajaba en tecnología radar en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. La tecnología que estaba investigando era el magnetrón, algo como salido de la ciencia ficción, un pedazo de máquina que tira rayos de radiación intensa. Spencer era un goloso y se la pasaba comiendo dulces. Un día tenía un chocolate en los bolsillos de su pantalón mientras trabajaba en el laboratorio. Notó que el chocolate se le había derretido mientras estudiaba el magnetrón. Un hombre razonable habría parado en ese punto y se daría cuenta que esos rayos magnéticos caían justo al lado de su escroto. Es más, la mayoría de los expertos militares del momento soñaban con las aplicaciones bélicas de su nuevo rayo, derrite penes. Pero como todo científico, estaba loco y trató su descubrimiento como la innovación del siglo. Percy siguió experimentando con el magnetrón hasta que lo industrializó y comercializó como una nueva forma de cocinar alimentos. La primera versión del microondas medía un metro ochenta y pesaba cerca de trescientos cuarenta kilos. Pero lo achicaron y hoy en día lo usamos para hacer explotar cosas en YouTube. Número 4. En 1942, el doctor Harry Coober trabajaba para Eastman Kodak, la famosa compañía de fotografía. Su trabajo era encontrar un plástico que se pueda usar como mira para armas, ya que era la segunda guerra mundial y todo el mundo sabía dónde estaba la guita. Coober se frustró porque su material, el sinoacrilato, era demasiado pegajoso. Lo tiró a la mierda y siguió rompiéndose la cabeza para construir miras para una guerra que, irónicamente, terminó con dos bombas con áreas de impacto tan grandes que ni tuvieron que apuntarlas. Número 3. No fue fácil encontrar una forma de caucho suficientemente resistente para las carreras y persecuciones con las que todos soñaban el día que se inventó el primer auto. La aposta es que si hay un hombre que se debería haber rendido en la búsqueda de su sueño, era Charles. Pasó tiempo adentro y fuera de prisión, perdió a todos sus amigos e hizo a su mujer e hijos pasar hambre en su incansable búsqueda de una forma más resistente de caucho. En el año 1930, después de sus dos primeros años de jugar y fracasar con caucho primitivo, Charles y su familia estaban hechos mierda, acampaban en una fábrica abandonada y pescaban para comer. En ese momento fue cuando hizo un gran avance. Usó ácido para suavizar y endurecer el caucho, el gobierno compró 150.000 kilos de la sustancia y todo estaba defectuoso. El proceso no funcionó y estaba arruinado de vuelta. Al final, en 1939, Charles entró en un almacén general con otra fórmula fallida. La multitud lo observaba y poco a poco todos empezaron a reírse de él. Loco de ira, empezó a sacudir los puños teniendo tanta suerte de lanzar un pedazo de caucho encima de una estufa caliente. Después de examinar los residuos quemados, se dio cuenta de que acababa de descubrir una forma de hacer caucho resistente y a prueba del clima. Número 2. El vidrio de seguridad es el que se usa en autos, edificios y prácticamente donde sea que mires. La idea es que cuando se quiebra, como cuando le disparas a un tipo y lo atraviesa de espalda, no se rompen pedazos que pueden cortar su piel. Edward Benedictus, un francés licenciado en casi todo, tiró un frasco de una repisa y lo escuchó quebrarse en el piso. Cuando Benedictus bajó la escalera, se dio cuenta que aunque el frasco estaba roto, no se había desarmado en pedazos. Después de preguntarle a uno de sus ayudantes sobre el incidente, descubrió que el frasco había contenido nitrato de celulosa, que pegó las partes manteniendolas juntas. El tipo sabía que había descubierto algo copado, pero no tenía ni idea qué hacer con esto, hasta que una vuelta iba volviendo a su casa cuando chocaron dos autos en la esquina. Notó que las peores heridas de esos choques provenían de los pedazos de parabrisas que salían volando. Entonces se puso a trabajar hasta que un día inventó el triplex, y cuando digo un día, me refiero a 24 horas después. La industria automotriz comenzó a hacer que los parabrisas de triplex fueran la norma. Número 1. Hablando de investigadores, Sir Alexander Fleming es un crack, pero el tipo era un vago y estaba medio loco. Uno de sus estudios más famosos estaba basado en algunos de sus mocos que cayeron en una caja de Petri. Seis años después, el gran doctor Flema estaba de nuevo en el laboratorio trabajando con un plato de plástico lleno de alguna enfermedad, y dejó el laboratorio todo el fin de semana sin limpiar nada. Cuando volvió, descubrió que sus instrumentos estaban llenos de moho. Fleming tiró el plato en un basurero cercano, pero como era su costumbre, lo sacó de la basura y lo siguió investigando. Mientras estaba en eso, descubrió que el hongo había matado todas las bacterias a su alrededor. Ese moho resultó ser la forma básica de penicilina, probablemente el mayor descubrimiento en la historia de la medicina. Todo lo que la ciencia necesitaba era que llegara un sucio, que descubriera un tipo de suciedad que podía matar a otra suciedad. Si vamos a la aposta, es que estos tipos no tuvieron suerte, se rompieron el culo laburando. La suerte es una mezcla de causalidad y casualidad. La suerte existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Yo sé que adentro tuyo te sentís diferente, tenés algo que nadie más tiene, tenés algo para dar, tenés un talento único, pero tenés miedo. Podés vivir tus sueños o vivir tus miedos, pero creo que la mayoría de la gente no está viviendo sus sueños, está viviendo sus miedos. Yo no te voy a decir que tenés que creer para tener éxito, pero si ni vos lo crees, te aseguro que no lo vas a tener. Si total, al final de los días no nos arrepentimos por las cosas que hicimos, nos arrepentimos por las que no hicimos. Y la pregunta es, si te morís ahora, ¿qué sueños morirían con vos? ¿Qué ideas? ¿Qué talentos? No podés permitir que el miedo al fracaso te gane y lo atractivo de apostar a lo seguro te ahogue. Sabemos que este mundo es dispar. Hay algunos que nacen con todo desde la cuna y hay otros que tenemos que lucharla. Las condiciones para la vida son distintas y nunca, nunca nada es justo, pero aún así se puede tener éxito. Como dijo Les Brown, naciste especial y tienes razón. Todo lo que sos está bien. El problema es que la gente día a día elige ser el promedio. En la escuela, en el trabajo, en sus relaciones, en todo lo que hacen. Y no porque seas el promedio, sino porque tomaste una decisión. Tomaste la decisión de ser el promedio. ¿Por qué? Porque la gente con la que te rodeas es el promedio. O capaz que te criaste en un ambiente promedio. O fuiste a una escuela promedio. Entonces lo decidiste. Decidiste ir en contra de quién sos. Decidiste ir en contra de quién sos. Ahí está por qué te gusta el fútbol. Por qué pasas horas mirando a tu jugador favorito. Porque cuando lo mirás y lo mirás, hay algo en esa grandeza. Hay algo que te atrae de esa grandeza. Es por eso que te pones los auriculares y te olvidas del mundo. Es por eso que escuchás a tu artista favorito. Lo escuchás cantar y te lastimás cuando lo escuchás. Porque ese podría ser vos. Te atrae la grandeza porque hay grandeza dentro de vos. Pero es más fácil observar la grandeza. Es más fácil que poner esfuerzo y sacrificio. Por eso sos el promedio. Por eso sos uno más. Te frustrás porque no estás viviendo como deberías vivir. No tenés las cosas que deberías tener. No sos quien debes ser. Tiene que llegar un momento que mires dentro tuyo y digas, yo estoy a cargo de mi destino. Yo estoy a cargo acá.